No me debí decirle a mi mamá que se fuera de la casa como lo hice Pero es que estaba muy alterada con todo lo de Santiago y Camila Y la verdad no me pude controlar Ay, es que con doña Mercedes es muy difícil mantener la calma Se necesitan dos Valiums y orejeras ¿Qué va a pasar contigo y con Camila? No sé Ella ha sido mi mejor amiga desde que tengo uso de memoria Ay, no sé Ahora no siento que pueda perdonarla Aunque me duele mucho ¿No te parece absurdo que estemos yendo una vez más a Itaqui? ¿Absurdo? A mí más bien me parece que es una manera de Dios de obligarnos a estar juntos Juntos y solos Bueno, a menos de que lleguemos a la finca y nos encontremos a doña Mercedes En un apasionado romance con un novio secreto Entonces vamos a tener que salir corriendo El veterinario dijo que venía mañana a ponerle la medicina a los cabachos Está bien ¿Cualquier cosa me avisas, Romelia? Claro que sí ¿Y la señora necesita que yo me quede? No, no hace falta Jerónimo y yo no nos vamos a tardar Muy bien Gracias de todas maneras Con permiso Con permiso Aquí tienes Gracias Perfecto Lo sabía Ya soy un experto en preparar el café No Solo vas a ser experto cuando lo hayas preparado 100 veces Y las 100 veces me parezcan bien Ay, qué buena noticia Me acabas de garantizar Que voy a verte por lo menos 100 veces más Ay, Victoria Te quiero ¿Ya te lo había dicho? Hoy sí Sí, pero la última vez fue hace más de dos horas ¿Otra vez nervioso? Ay Latos me traiciona ¿Cuándo es tu cumpleaños, Jerónimo? Te voy a regalar una enciclopedia médica No, no, mejor no ¿Qué tal si me enfermo de todo lo que lea? Ay, Victoria ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 31 de este mes ¿En serio? Ese día voy a cumplir 50 años ¿Y lo vas a celebrar como nunca? Celebrar el comienzo de la vejez ¿Vejez? Celebrar el segundo comienzo de la vida Jerónimo Yo también te quiero ¿Qué dijiste? Que te quiero Así Así, sin anestesia, sin nada Ay, estás muy nervioso No es para menos Victoria ¿Sí? ¿Quieres más café? Por favor Antes de que alguno de tus hijos Le dé por secuestrar un avión Para tratar de que lo comprendan ¿Puedo besarla, señora Victoria? Sí, señora Costa Sin importar la edad Desde que te conocí No pensé que estabas sola Pensé que estabas sola Nosotros, señoras Ay, no, no puede ser Ya se acabó ¿Qué pasó al final? Se cayó por las escaleras ¿Se mató? Ay, Jerónimo Si la protagonista se muere Se acaba la novela Quedó inconsciente Mañana va a estar bien Ay, qué alivio Tu café Gracias A este paso vas a poder poner una cafetería, ¿eh? Y eso que todavía no has probado la pasta Le quedan alrededor de siete minutos ¿En qué piensas? En el momento En el que voy a despertarme A mi lado Sí, en ti Victoria ¿De verdad soy como un sueño? Porque por lo general me dicen que soy una pesadilla Hay algo en la vida que no tomes en broma Tú Jerónimo ¿Qué significo para ti? No, no, y no me digas que un sueño Porque no te lo voy a creer No Un sueño no No hay una mujer más real para mí que tú Eres Eres la única que no se esconde detrás de una máscara Para evitar que la conozcan ¿Qué podría esconder una mujer tan simple como yo? No tengo secretos No soy una mujer misteriosa Ni nada que se le parezca Ya viste que Hacer un café no es un enigma Tampoco preparar pasta Y no tiene nada de misterioso ir al mercado O aspirar O arreglar la ropa Si yo pudiera ser todo eso Sería mi propio héroe Bueno Solo le quedan cinco minutos a la pasta y comemos Muy bien Victoria Esta vez No te vas a escapar Mis planes son seducirte con mucho café Y pasta preparada al dente Sin importar la edad Desde que te conocí No pensé que estabas sola ¡No!